Entre la putrefacción, porque es entre lo más oscuro, las aguas negras, se nos dicen, se tienen que purificar en aguas blancas, a través de lo que sería el control del sacrificio de nuestros deseos, y en lo que es más importante, en una pareja, refinando nuestros estados emocionales durante todo el día. La alquimia no solamente es el trabajo en la noche, la alquimia es todo el día con nuestra pareja, creando un buen estado emocional, un estado de amor para que luego se sustancialice en el acto sexual a través de una transmutación. No significa, porque muchos creen que no llegar al espasmo sexual quitaría el placer en la pareja, para nada, al contrario. Se prolonga lo que sería el estado de éxtasis en la pareja a través de saber controlar ese impulso del deseo y prolongar una relación sexual durante horas con la finalidad de la transmutación. Y es así como transformamos el mercurio, que está encerrado en nuestra energía sexual, se une con el azufre, que es el fuego, representa el fuego, y la sal. Y es así como podemos formar oro dentro de nosotros. Oro que es espíritu dentro de cada uno, creando lo que ya posteriormente tendremos que explicarles, lo que son los cuerpos superiores del hombre. Porque ahora nuestros cuerpos, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un supuestamente cuerpo astral, que es un cuerpo de deseos, y un cuerpo mental, pero que nuestros cuatro cuerpos, se dice que son cuatro cuerpos de pecado, porque la mente no la controlamos, nuestros deseos nos traicionan, y obviamente que hasta nuestro propio cuerpo físico, a través de nuestros malos hábitos y costumbres, pues nos tienen atados a un sinfín de situaciones que hasta perjudica cuando entramos a ciertos vicios relacionados, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos transformar todos nuestros cuerpos, purificarlos, levantarlos a través de esta energía maravillosa, y lograr a ese hombre auténtico. Este es el primer documental que les menciono, que es del maestro Samael. Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que es verdad que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas, capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro en sí mismo es un precioso metal. No solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales del espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metal. Para Celso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente, la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia. Millares de hombres serios se dedicaron al estudio del alquimismo. Recordemos al abate de Tritemo, el maestro de Paracelso. Y de Cornelio Arlepa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Stizal. Y como el muy notable conde San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etc., no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etc., etc., etc. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antiguo. La ha subestimado. Y considero que ahí está el error. Bien vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente, la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena, no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de la arcabina. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida. Pero a pesar de todo, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. Bueno, la transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud, en el psicoanálisis, se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que ilegítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta muchos días, conseguían transmutar plomo en oro. ¿Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo? ¿Y si es así, cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. Maestro Equipo, tuvo también en su poder el hebito de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lurio murió antes de poder hacer uso de tal ericción. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el ericción de larga vida. Su esposa, Perinahí, también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Hindostal y gozan de perfecta salud, como lo declara hace poco un derviche en Turquía. Un derviche inmortal. Hay pues hombres inmortales. Nicolás Flamel fue uno de esos. Raimundo Lurio, aunque tuvo el secreto, no lo logró. Porque murió antes de poder hacer uso de su secreto. Nosotros los gnósticos conservamos esos secretos. Y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que, quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrlo. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir el elixir de la larga vida. El conde San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir. Y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos. Y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha tomado personalidad como las de William Chespierre y otros más para manifestarse hasta la consumación de los siglos. Esto es cierto. ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papiri da testimonio precisamente sobre el conde San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna que el conde en enseñara al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió. Se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1930 y luego. Obviamente el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del Templo de Nuestra Señora de París, símbolos magníficos, alegorizados, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y, sin embargo, se conservaba pobre. Nicolás Flamel, de su pasillo, fue su nombre el himado. Como ya dije, vive en la India actualmente, junto con su esposa Perri Nair, posee el elixir de la alca-fila y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones está fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla, cueste lo que cueste. Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo alquimista es un mutante. El cuerpo del alquimista tiene que pasar por tres etapas definidas. Primera, reincrudación. Segunda, revitalización. Y tercera, mutación. Así que, cualquier alquimista auténtico es un mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos. Podemos inmortalizarnos. Para los que no sepan, fue el maestro Samael el encargado de velar la alquimia en este siglo pasado, siglo XX. En un programa de televisión convirtieron plomo en oro, en directo, supuestamente por el que fuera al conde San Germán. Este relato está muy interesante.